White shirt, now red, my bloody nose, sleeping, you're on your tippy toes, creeping around like no one knows, thank you, so criminal Hey yo maquinarias, bienvenidos al aeropuerto de Copenhagen Primeras impresiones, el día es una mierda Pero da igual los días así me dan vibras de Harry Potter y ya me mola por seis Para empezar entro impactado al país porque por Google decía que te tenías que hacer una prueba PCR Que era muy estricto, que quizás tenías que hacer cuarentena No me han pedido nada, o sea se puede salir tal cual como en 2019 en los aeropuertos La verdad que con todo eso de la pandemia están metiendo mucho miedo a los gobiernos Eso realmente me hacía limitarme a viajar, que bien que se nota que estamos en uno de los países más felices del mundo, más evolucionados Todo eso está muy desarrollado Como siempre familia estoy viajando con muy bajo presupuesto, o sea voy a pasar cinco días en Dinamarca simplemente con 150 euros Entonces hemos venido a un bufet que hemos encontrado muy barato por internet Madre mía rápida que tiene este lugar ¿Colesterol has dicho? ¿Qué es eso? ¿Qué es el colesterol? Impresionante, o sea hay cosas saludables que me gustan y la camarera ha sido súper amable O sea, nos ha ayudado a hacer las cosas y no sé Primera impresión que la gente aquí es muy muy maja Y tenemos que ir con los guantes Yo no me los saco No, no, yo voy medio guante porque no he sabido ponérmelo, ¿sabes? O sea, esto me lleva a ver el guante Esta ha sido la camarera de aquí que nos ha atendido, muy amable de verdad Bueno, como veis estamos aprovechando muy bien el bufet Es la hora de los postres Bueno, eh, ¿qué crees que es esto, tío? Huele como a una abela, tío Huele a pura abela esto Hostia, mira, tiene como trocitos, ¿ve aquí? Estamos muy rayados y muy intrigados Y hemos probado un yogur danés puro Con mermelada pura A Pablo le gusta la mermelada Es un yogur muy puro Sabe muy bueno, ¿sabes? A yogur de leche danesa, se nota Tres, dos, uno Eh, increíble, ¿eh? Yo sé lo que es Yo te lo he probado, pero lo he probado Yo te lo he probado ¿Qué es, bro? Ya lo hemos resuelto en la duda existencial Esto es un pudín danés de manzana Este era el sabor Es como una manzana en el horno muy dulce Por eso no identificábamos el sabor, tío Nos hemos quedado muy rayados, ¿eh? Manzana, rollo cuando la calientas Pero muy dulce, extra dulce Y con la galleta Se hace con avellanas, azúcar moreno y manzana Eso es lo que he leído en internet Hay mucho silencio aquí en el tren Parece que la gente no quiere que se hable Es algo muy raro Como veis, las puertas están cerradas Pero ahora estamos yendo hacia el lugar Esto es lo más impresionante de la Tierra ¡Jajajaja! 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 Entonces estamos dirigiendo hacia la ciudad extraterrestre Vais a alucinar, chavales O sea, es lo más impresionante probablemente que vais a ver en vuestras vidas Acabo de salir de la sesión del tren Y mirar con lo que te encuentras aquí en Dinamarca Es algo muy difícil Aquí la gente no va en coches, lógicamente Alucin ¿Cuánto era literalmente que me conozco Marguinle? O sea, en mi vida Es que ahora me encuentro en mi expedición hacia la civilización alienígena en la vida real La única que conozco Es que vais a alucinar Es un sitio realmente impactante que no lo he visto en casi ningún lugar Internet no habla de él Es poco conocido realmente por lo tocho que es El lugar fue creado por Eric Miquin Que tuvo la gran idea de crear una ciudad nunca antes vista De forma redonda Y aunque no lo parezca La construcción se realizó en el año 1964 Oh wow! Y eso de lo que os estoy hablando Son estas casas que veis aquí Con muchas banderas de Dinamarca Con 284 jardines en total Cada círculo contiene 24 casas Desde arriba el lugar se ve así Es impresionante entonces El arquitecto Eric decidió hacer las casas así Porque en la antigüedad las aldeas se disponían alrededor de un pozo de agua En ese lugar central los vecinos se reunían y comentaban las novedades del pueblo Entonces Eric se basó en ese hecho para crear esta comunidad circular Se siente al estar aquí una vibra como de fantasía Que parece irreal ¿Cómo puede existir este lugar en la vida real? ¿Cómo puede haber gente que realmente habita en estas casas? Me gustaría conocer alguna de ellas Realmente lo que busca la gente en esas casas es tranquilidad, comunidad, naturaleza Eso es lo que uno obtiene viviendo en este lugar No me acuerdo mucho de la película de Planeta 51 Pero me recuerda a esta comunidad Cada casa tiene sus números Como en un vecindario normal También su respectivo parking Quiero volver a decir que el lugar está muy bien cuidado La tranquilidad que me está transmitiendo simplemente andar por aquí visitando este lugar Es vastísima Muchas banderas del país aman este lugar La gente lo ama, por supuesto que sí Una vida simple y especial es la que se lleva en este vecindario Incluso ya algunos vecinos han construido su invernadero para poder recoger sus propias frutas y verduras Estoy alucinando tío Este lugar es... Creme Como que las casas están muy juntas No veo mucha separación entre ellas Me imagino que luego cuando lo veamos desde arriba Habrán huesetos, ¿no? También Y vayas que los separan Pero pues como lo que he dicho de los pozos Los vecinos son muy especiales aquí Sin querer hemos entrado O sea, estamos siguiendo el camino Y se ve que esto es dentro de las 24 casas Y ha empezado a ladrar un perro de la hostia, tú Nos hemos cagado O sea, llega a salir Y tío, la señora esa tenía una pinta de que nos iba a clavar un puñetazo en la cara, ¿eh? La típica vieja que dice Suelto el perro y que salgan corriendo, ¿sabes? Hostia, qué susto, tío Pedazo perraco, ¿sabes? Bueno, chavales, eso que estábamos en Bromley Y justo ya hacen un partido de la Champions Aquí lo tenemos Hemos pasado literalmente al estadio Y ahora estamos comprando las entradas Así, de la nada Uno por uno Nombre, teléfono y correo electrónico, ¿vale? O sea, me han invitado, es impresionante, ¿eh? Es que tú, mira, mira esto Todo esto se va a llenar con bengalas amarillas Va a ver un ambiente de locos Bro, bro, ¿en qué momento vamos a ver un partido? El Bromley, ¿sabes? WTF ¿Algana tiene el estilo? ¿En qué momento se compra? Lef时间 es moderar con su equipo 80€, chavales 80€, chaval Hemos dejado entrar un partido con unas cámaras No han dejado entrar el partido con unas cámaras Esto es esto, esこう parece que estamos en el polo norte bueno, hora de desayunar una horita más o menos vamos a un cheven y te ven que tiene buena pinta hoy no hace muy buen día pero toca ir por spots esta ciudad la cumbre de la arquitectura Copenhagen muy moderna, hace muy muy poco que todo esto está construido bueno, vamos a entrar al 7-Eleven vamos a desayunar algo y a diferencia de otros países aquí en Copenhagen, Dinamarca en el supermercado te ponen los precios por dos por dos te sale más barato que por uno entonces veis, dos unidades te cuesta 38 coronas aquí te lo ponen en uno pero va variando depende de las cosas en los que les interesa para poner más ofertas y eso no se suele ver en muchos lugares como veis la mayoría sale por dos y lo veis estamos en la mitad de nuestra jornada hacia la iglesia Grunvik es una de las iglesias más conocidas en Dinamarca recibe este nombre gracias a un filósofo danés construida en el 1993 el lugar fue terminado en el año 1940 como muchas de las construcciones que tenemos aquí son realmente recientes de hace un siglo aproximadamente porque esta ciudad ha pasado por muchas guerras anteriormente en el año 1900 y después en la Segunda Guerra Mundial quedó bastante devastada y ¡pam! emergió de nuevo por eso es tan moderna encontramos bicis por la calle por todos lados y aunque digáis que no están sin atar sí, todas tienen como seguro en la rueda para que nadie las coja aires y aires